Música Como es nuestro deber, hemos retornado a la ciudad de Santiago para realizar nuestro resumen semestral sobre los avances de la construcción de la primera línea del monoriel de esta ciudad. Como este proyecto tiene unos 16 kilómetros de largo, originalmente pensábamos que el mismo se realizaría en dos etapas. Hoy suponemos que toda la línea del monoriel se está levantando para ser finalizada al mismo tiempo y de seguro esto creará un golpe de efecto positivo para las vidas de sus beneficiarios. Según hemos podido apreciar, los trabajos están concentrados en tres grandes zonas, desde la estación 1 hasta la estación 4, desde la estación 7 hasta la estación 10 y desde la estación 12 hasta la estación 14. Los espacios intermedios presentan pocos avances, pero es entendible en este tipo de planificación. Dado que la existencia de equipos en el país que se utilizan para la construcción de este monoriel se cuentan en cantidades limitadas. Evidentemente, se han dejado de últimas dos zonas donde la construcción podría complicarse. Una de estas es la ruta que uniría la zona franca con Colinas Mall, de un kilómetro de largo, donde se realizaría por la avenida Inverno. Esta avenida no tiene isleta central, así que probablemente para construirse el viaducto se tengan que realizar expropiaciones de propiedades a lo largo del trayecto. El otro tramo faltante entre la estación 10 de las carreras y la Pucamayma conllevará un complejo túnel que pasaría por debajo del monumento de la restauración. En esta ocasión, empezaremos nuestra actualización del proyecto del monoriel corriendo al revés de la numeración de sus estaciones, dado que la mayor cantidad de novedades surgen en la parte final del trayecto. La estación 14 del sector de Pekín se encuentra en la avenida Yapor Dumit, próximo a la avenida de Los Jazmines. Originalmente esperábamos que esta estación llegara hasta el sector de Arroyo Hondo, próximo al Hospital Materno Infantil Paulino Reyes, pero por ahora el monoriel no se extenderá tan hacia el sur. Esta estación ya tiene sus columnas y vigas de espera vaciadas. Desde el sector de Arroyo Hondo es que se está proyectando el segundo teleférico de Santiago, que buscará conectar desde allí con la Yaguita de Pastor y la futura estación de la UAS. A solo 560 metros al norte surge la estación 13 que quedará en la Universidad Tecnológica de Santiago, casi esquina con la avenida Circunvalación. Esta estación va por la etapa constructiva de cimentaciones. En este punto, la avenida Yapor Dumit se convierte en la avenida Salvador Estrella Sadalá, y la futura ruta del monoriel continúa hacia el norte por la misma, donde nos encontramos a 1,100 metros de distancia a la estación de la Pucamayma, del lado de la entrada de la Universidad. Esta estación también está lidiando ya con sus respectivas columnas y vigas de espera. Luego, el sistema girará hacia el oeste en la autopista Duarte hasta llegar a la próxima estación, en la zona monumental a unos 1,600 metros de distancia. Se supone que desde aquí el monoriel transcurrirá por un túnel que se conectará al viaducto que se está construyendo por la isleta central de la avenida Las Carreras. Por ahora, no hemos encontrado evidencia de labores en esta etapa del proyecto. Si estamos equivocados al respecto, por favor, escríbelo en los comentarios. Para volver a encontrar la actividad de construcción, tenemos que llegar a la avenida Las Carreras, donde la mitad de la misma ya ha sido intervenida. Actualmente es donde se trabaja con mayor afán para enterrar los pilotes de cimentación, vaciar las plateas de soporte de las columnas y la correspondiente construcción de las columnas y vigas de espera. En este sitio podemos contemplar el sistema constructivo estructural del monoriel. Primero se utiliza la máquina perforadora del suelo. Luego, una grúa va colocando dentro de los hoyos los respectivos canastos con el refuerzo estructural. Cada orificio con varillas colocadas es llenado con hormigón industrial. De esta manera es que se construyen los pilotillos que cargan con el peso de la estructura, gracias a una labor de fricción con el suelo y sus paredes de contacto. Luego, una platea de cimentación unifica en una sola pieza el conjunto de pilotes y ésta reparte equitativamente el peso de la estructura sobre los pilotes ya vaciados. La futura estación de Las Carreras quedará aproximadamente equidistante a 800 metros de la estación 9 central y de la estación del monumento. Llegando a la estación central, hacia el oeste, nos encontramos que la estación del teleférico ya está en fase final de colocación del cable del sistema. También se está levantando una estructura de tres pisos que suponemos que creará el anillo externo que generará el centro comercial. ¿Qué se espera que opere en este lugar? Continuando hacia el oeste, entre la estación 9 y la estación 8 de Pueblo Nuevo, no encontramos aún evidencia de construcción. Sin embargo, entre la estación de Pueblo Nuevo y la estación del Estadio Cibao, todo el trayecto a la avenida 27 de Febrero ya contiene su respectiva hilera de columnas. La misma se vuelve a interrumpir a partir de aquí, pero sin embargo, ya vemos cómo se están empezando a realizar diversas labores menores sobre el suelo de la avenida. Frente a Colinas Mall, encontramos lo que una vez fue la Ferretería Peña, donde se está construyendo un muro de hormigón armado perimetral. Originalmente nos habían informado que esta sería la estación número 6, pero también alguien anunció que en este sitio se estaba construyendo un Starbucks. Así que si alguien nos puede confirmar una información más precisa al respecto, se lo agradeceremos. A partir de Colinas Mall, la ruta prevista del Monoriel abandona la avenida 27 de Febrero y deberá de continuar por la avenida Inver, que como ya dijimos, aún no tiene evidencias de labores. Entre la avenida Circunvalación y la avenida Longitudinal de la Zona Franca, nos encontramos la estación 5, que ya ha sido avanzada hasta la construcción de las vigas de espera de los elementos pretensados. Aquí el Monoriel gira bruscamente hacia el suroeste, en dirección hacia la entrada de la Zona Franca. Entre la estación 4 y 5 ya vemos un intenso trabajo de preparación del terreno, para probablemente empezar la labor de construcción de los pilotillos de fricción. De esta manera, frente al parque de la plazona, nos encontramos la hilera de columnas y vigas vaciadas del viaducto, la cual no se vuelve a interrumpir más hasta el final de la ruta. A partir de aquí, en la mayoría del trayecto ya se pueden ver instaladas las vigas guiadas del Monoriel, así que este tramo de 3,5 kilómetros de largo se podría considerar que ha entrado en etapa de terminación. Como ya sabemos, detrás de la Zona Franca, el sistema transcurrirá por el centro de la autopista eléctrica. Allí encontramos la estación 3, donde exhibe el esqueleto metálico que conformará el andén. La interconexión de esta ruta con la avenida Tamboril ya está en ejecución, habiéndose realizado los respectivos 200 metros de desalojo de lugareños. De igual manera, la estación 2 del sector de San Lorenzo también ha entrado en etapa de construcción de su armazón metálico para el andén, y la obra se repite igual hasta la estación 1 de Cienfuegos. También, en este punto final, o más bien inicial de la ruta, podemos ver que ya se ha empezado a construir la hilera de columnas del final del viaducto, para las maniobras del monoriel. Según se ha informado, ya se ha invertido en esta obra unos 300 millones de dólares. Dada la extensión del proyecto, y que al mismo se han ido agregando tramos que desconocíamos, es difícil el poder estimar la fecha de finalización de la obra. Sin embargo, es casi seguro que no veremos el monoriel funcionando para el año 2024, al menos que se quiera dejar funcionando con solo una parte de la ruta. Lo que sí se ha anunciado es que se ha declarado que la empresa Bombardier Arlston ha sido declarada ganadora de la licitación para la construcción de los convoyes. Este resultado fue más que obvio, dado que el viaducto se está construyendo bajo las especificaciones del monoriel de Bombardier, que ya instaló en Brasil, Corea del Sur y Tailandia. Por este motivo, se iniciaron las labores de construcción de las 18 unidades de monoriel que tendrá el proyecto, y se ha anunciado que el primero de los mismos ya se está probando en Canadá. Estos convoyes tendrán 5 vagones interconectados con un largo total de 50 metros y una capacidad de 64 personas sentadas. Según nuestro colega JP del canal YouTube MTSD Info, para lograr la capacidad máxima de los convoyes se ha calculado 6 pasajeros por metro cuadrado, que sería un nivel de apiñamiento que solo se consigue bajo el sistema de empujones de Japón. Así que hay que ser realistas que los convoyes se verán llenos cuando circulen con 300 pasajeros o más. Y de esta forma hemos llegado al final de nuestro video. Si hemos obviado alguna información o hemos cometido alguna pifia, por favor escríbelo en los comentarios, que los leemos todos. Y como siempre, gracias por vernos nuevamente. ¡Suscríbete al canal!